Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En Villa María, en la provincia de Córdoba, visitamos la planta local de una importante empresa proveedora de agroinsumos y prestadora de servicios de aplicación, quienes han incorporado a su planta de equipos un nuevo aplicador autopropulsado de sólidos al voleo con capacidad de dosificación variable. Allí, estuvimos con su jefe de planta, con quien conversamos sobre la adquisición de este equipo, los beneficios que él mismo les brinda y las razones por las que optaron por esta máquina de fabricación nacional para la prestación de sus servicios. Buenos días, ¿cómo le va? Soy Ronald López, jefe de planta de la empresa Agro Servicios Pampeanos. Estamos radicados acá en Villa María hace el 2007. Nuestra empresa se dedica a venta de fertilizante, de insumos de agroquímicos y semillas. A su vez, hacemos servicios de fumigaciones y aplicaciones de sólido. Una de las plantas está en Villa María y estamos expandiendo en todo el país. Acá se venden fertilizantes granel de distintas variedades. Se producen las mezclas, se las llevan a los productores del campo, se las distribuye al colono cuando está sembrando y, a su vez, tenemos ventas de semillas y agroquímicos. Todo por mayor, mayor y menor, digamos, directo al productor. Y, a su vez, vendemos servicio con distintas maquinarias que tenemos, tanto fumigación y aplicación de sólido. La empresa, a su vez, hace servicio al productor de fumigaciones y aplicaciones de fertilizantes líquidos y sólidos. Con eso se contienen dos máquinas. Una de fumigación y una de sólido de arrastre y una de sólido autopropulsado. Ahora se ha incorporado una nueva máquina, que es un producto nacional de la marca Fertec. Hace aproximadamente tres meses que la tenemos en actividad y la máquina, bueno, rinde las condiciones o las exigencias que tiene la empresa, ¿no es cierto?, está en condiciones de trabajo. La empresa contaba con estas máquinas para hacer servicios de sólido, ¿no es cierto?, y, bueno, eran máquinas ya modelos 97 y ya habían cumplido su ciclo, entonces se requería renovar el equipamiento o el equipo, y entonces se compró esta máquina nueva que, bueno, la empresa vio que las características daban para lo que nosotros necesitábamos. La tolva tiene una capacidad de 6.000 kilos, entre 5.500 y 6.000 kilos, a lo cual te sirve si vos vas a hacer un lote de, por decirte, de 100 hectáreas, la haces en una hora, ¿me entiendes?, entonces se les da mucho más capacidad. Lo que necesita la máquina es tener este volumen de material para poder trabajar, es decir, tenés que tener camiones a disposición de la máquina porque es rápido, y vamos a una velocidad entre 20, 18, 20, 25 kilómetros, depende de lo que te dé el lote y las características, ¿no es cierto?, por ahí que no haya pozos ni nada de eso. El andar de la máquina para el operario es muy cómodo, es más suave que cualquier otra cosechadora porque tiene suspensión neumática, tiene los pulmones de aire, te ayuda mucho, es decir, podés hacer muchas hectáreas y te bajás al final del día bien, digamos. La máquina viene con dos juegos de ruedas, uno de angosto, es decir, para ingresar dentro del surco, para maíz, lo podemos hacer al maíz en una altura de 60, 70 centímetros, la distribución es buena, por supuesto que mientras más chico sea el maíz o la planta es más cómodo, ¿no es cierto?, la distribución. No pisa, es decir, que es lo mismo el ancho que tienen los fumigadores o las máquinas autopropulsadas. Y después tiene una cubierta de alta flotación, que eso nos sirve para hacer los barbechos, los rastrojos, ¿no es cierto?, para las pasturas, para trigo, entonces trae dos juegos de cubierta, que eso es muy bueno para esa parte de no pisar o no marcar tanto en el lote, ¿no es cierto? También esta máquina viene con capacidad con el sistema de poder hacer fertilización variable, la máquina trae, bueno, un banderillero, una computadora, a su vez la tolva es balanza, a lo cual uno sabe los kilos que está aplicando en el momento, no tenés que esperar, hay que terminar el lote para ver cuántos kilos aplicó, tiene sus buenas características en ese sentido. Toda la tolva es de acero inoxidable, a lo cual el fertilizante de acero corrosivo te da ventajas, sirve mucho, la cinta tiene una buena capacidad de distribución, doble juego de plato, porque por ahí hay productos que son más con piedra, que te pueden dañar más el plato, entonces trae doble juego, para que vos cambies para las distribuciones, no, rinde las condiciones. Eso es más, por ejemplo, para la variable, el productor nos entrega el mapa, la tarjeta, digamos, y cargamos a la máquina y la misma máquina te hace todo el sistema variable, es decir, la computadora o la computadora que tiene la máquina rinde las condiciones para variable o si no, me encanta. Bueno, la máquina, por estas 2.000 hectáreas que hemos hecho, ha cumplido bien con las condiciones que la empresa exige y, bueno, los clientes han quedado muy conformes, nosotros hasta ahora estamos conformes, vamos a seguir aplicando, nos faltaría nomás la parte de alta flotación para los rastrojos y creo que las características de la máquina están bien, más allá si hay algún detalle que se podría acomodar, pero eso va a ser, a medida con el tiempo y el uso, digamos, lo vamos mejorando. Y teniendo la fábrica cerca, que nosotros la tenemos a 100 kilómetros, aparte tiene un servicio post-venta muy bueno, la gente post-venta, cualquier problema que tenga, lo llamas y vienen enseguida, o te solucionan el problema desde cualquier punto de vista, tanto que sea eléctrico, computadora, mecánico, la máquina, el sistema, en eso no te podés quejar porque está perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.